Güey, 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 Gü Mueve el cuerpo y déjate llevar Cosa el ritmo y baila sin parar Dame una sonrisa y dame más Un pasito adelante y otro atrás Eh, oh, eh, oh Mueve, 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 mueve con sabor Eh, oh, eh, oh Aprendió, aprendió el vacilón Mueve, mueve, que hasta aquí llueve Cosa, goza, que está sabrosa Siente, siente, que está caliente Salta, salta, que te hace falta Que está buena, mi gente, que está bailando Luma llena, que no tiene alborotado Mueve el cuerpo y siente el corazón Cuando late el ritmo del tambor Ay, ay, ay Déjate llevar por la emoción Que sube y sube la presión Mueve, 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 mueve con sabor Mueve, 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 que hasta aquí llueve Mueve, cosa, goza, goza, que está sabrosa Siente, siente, que está caliente Salta, salta, que te hace falta Que está buena, mi gente, que está bailando Luma llena, que no tiene alborotado Que está buena, mi gente, que está bailando Luma llena, que no tiene alborotado Mueve, 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 mueve con sabor Mueve, 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 mueve con sabor Te ha prendido, te ha prendido el vacilo Mueve, mueve, que está que llueve Goza, goza, que está sabrosa Que está buena mi gente que está volando Luna llena que no tiene alborotado Siente, siente, que está caliente Salta, salta, que te hace falta Que está buena mi gente que está volando Luna llena que no tiene alborotado Mueve, mueve, que está que llueve Goza, goza, que está sabrosa Que está buena mi gente que está volando Luna llena que no tiene alborotado Siente, siente, que está caliente Salta, salta, que te hace falta T beans, siente, que está mal mi gente que está Cuéntame que está volando Si se que está volando Siente, siente, que está volando